A ver si conecta Carlos y podemos comenzar. Hola Carlos. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Yo te digo perfecto, Carlos, ¿me oyes bien tú a mí? Sí, yo perfecto también, perfecto. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y a todos los que nos estáis viendo o que nos veáis luego, porque este vídeo, como siempre, este directo lo colgaré en IGTV. Bueno, me pareció una muy buena idea, ya que Carlos y yo tenemos una buena amistad desde hace muchos años, de poderos traer en directo un jugador del Tour Europeo en activo, tiene tarjeta del Tour Europeo, aunque tiene una historia golfística muy extensa y muy interesante. Por eso me ha parecido muy bueno poderos brindar la oportunidad de que podáis intervenir, hacerle preguntas a Carlos y repasar un poco lo que ha sido un poco su historia como jugador amateur y como jugador profesional, que es muy interesante. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí nuevamente. Gracias, gracias a ti, Ricardo. Ya te digo, es un placer poder hacer este directo contigo. Desde que me lo dijiste, pues te dije que sí. El año pasado fue muy difícil porque tenía muchos torneos y ahora que estoy más tranquilo y no empiezo hasta marzo, pues lo podemos hacer hoy. Y toda la gente que me quiere hacer las preguntas, vamos a recordar todos los momentos maravillosos que vimos en el CAR. También podemos recordar todos los momentos también maravillosos de todos los test interterritoriales, desde infantil hasta absoluto, ¿no? Que la verdad que hemos pasado muchos años juntos. Sí, por eso decía que es, bueno, al margen de que seas un jugador del Tour y eso, pues, a la gente le puede atraer mucho. Bueno, nos una amistad de mucho tiempo. Fuimos entrenador-alumno durante cuatro años. Lo pasamos a veces muy mal y otras muy bien. Pero quedó un muy buen recuerdo y por eso no tuve ninguna duda en pedirte que, por favor, asistieras a un directo que creo que al final le da mucho brillo a mi cuenta de golf en Instagram y también en YouTube, que lo subiré a YouTube. Perfecto, Carlos, has dado algunas pinceladas. Me gustaría, sobre todo, para la gente que no te conoce y que, bueno, pueden hacer preguntas en directo, pero repasar un poco tu historia como jugador amateur y enseguida nos metemos en el tema profesional, que nos cuentes anécdotas, con qué jugadores has jugado, competido, a quién has conocido, tu etapa en el circuito asiático, que es un poco cuando nos separamos, y que entiendo que también tendrás un montón de anécdotas y que, bueno, que la gente pueda conocer muy de cerca lo que es la vida y el día a día de un jugador profesional del Tour. Ya digo que Carlos estuvo varios años en el circuito asiático, ¿no, Carlos? Compartiendo asiático y europeo. Sí, bueno, de hecho, estuve seis años en el circuito asiático y compartí el 2017-2018 europeo y asiático. Desafortunadamente, en 2018 perdí las dos tarjetas y en 2019 jugué en el Challenge y el año pasado jugué en el Tour y este año, por todo el tema del coronavirus, pues también nos han mantenido la tarjeta para el año que viene. Así que... Sí, recuperaste la tarjeta en la escuela del UNINE, ¿no? Sí, recuperé la tarjeta en noviembre de 2019. Jugamos en 2020, pero en 2020, con todo el tema del coronavirus, decidieron congelar el año y nos dieron la tarjeta un año más. Es decir, lo único que podías hacer era mejorar tu categoría, no la podías empeorar porque en 2020 no hubo escuela. Ajá. Nos retotraemos un poco en el tiempo, Carlos, y vamos también para que conozcan, ¿no? Yo creo que es interesante, por eso lo hago, ¿eh? A día de hoy eres jugador del European Tour, pero claro, ¿cómo se llega, no? Que hay veces que hay niños que me preguntan en Instagram, Ricardo, ¿cómo se llega al Tour? Pues mira, pues se llega... Carlos nos lo va a explicar y yo también puedo aportaros algo, ¿no? Tú fuiste un muy buen jugador amateur, estuviste en la Blume de Madrid, no sé si uno o dos años, ¿no? Un año, un año. Un año y como nosotros en Cataluña teníamos un programa de alto rendimiento, pues te sumaste a nuestro proyecto y estuvimos cuatro años juntos. Te dejo explicar un poco, si quieres... Me voy a introducir un poquito, bueno, para los que me conocéis, me llamo Carlos, para los que no, también. Empecé a jugar a golf cuando tenía cinco añitos. Os diría que desde los cinco, los catorce, me lo tomé un poquito como un hobby, ¿no? Pues porque siempre la prioridad era estudiar. Luego estuve un año que fui a Andorra y esquié y jugué a golf y ahí fue donde realmente quería dar un paso más en mi vida con el golf, ¿no? Porque vi que realmente, pues lo podía hacer bien. Entonces, en el año 2017 fui a la Blume de Madrid. Ahí la verdad es que tuve un año muy bueno, con 17 años quedé campeón del ranking absoluto. Y luego sí que es verdad que cuando terminé el colegio, la Federación Catalana me dio el placer y me brindó poder estar en el programa Eagle, que estuve durante cuatro años, lo cual estoy muy agradecido porque estuve interno en la residencia. Iba a la universidad y entrenaba con los profesores Ricardo Boada, Nanofon y de preparadora física a la María. Cuatro años que fueron maravillosos, que si pudiera volver en el pasado probablemente volvería porque me lo pasé súper bien. Y bueno, a nivel así un poquito técnico con Ricardo, pues al principio hicimos muchos cambios, ¿no? Porque yo sé que es verdad que siempre he tenido un swing muy especial, muy particular. Soy un jugador muy habilidoso, ¿no? Y entonces tocar este tipo de jugadores yo creo que es complicado. Entonces, los tres primeros años después de ganar el ranking, pues no fueron todo lo buenos que esperaba y afortunadamente el último año la verdad es que tuve un año sensacional. Quedé campeón de España dobles con Alejandro Smaches, campeón de España individual, campeón del mundo universitario individual y por equipos. Gané la Copa Canarias, el Campeonato Cataluña, la Copa Baleares. Es decir, la verdad es que fue un año soñado, ¿no? Bueno, y luego sí que es verdad que mi etapa ahí terminó porque luego me saqué la tarjeta del circuito asiático en el año 2013 y a partir de ahí ya empecé a jugar en Asia y en 2017 fue mi primer año que jugué en Europa. Y esto sí ha sido un poquito mi vida. Sí, gracias, Carlos. Algunas puntualizaciones a cosas que has dicho para que conozcan. Carlos dice que era un jugador muy habilidoso. Yo como su entrenador, cuando me llegó, aunque ya lo conocía porque había competido con los equipos catalanes donde yo soy entrenador, tiene toda la razón. Carlos es uno de los jugadores más dotado para jugar a este deporte con una grandísima habilidad y realmente quizás el swing necesitaba algunos cambios importantes. Recuerdo anécdotas de la habilidad de Carlos porque desde cerca de Green era una cosa impresionante. Pero ¿te acuerdas, Carlos, que siempre aprovechabas por alto y es bueno recordar que durante dos meses te tuve castigado, te retiré todos los blasters de la bolsa para que, además de por alto, que ya lo hacías muy bien, aprendieras a rodar un poquito y aportar más golpes a tu bolsa? Sí, sí, así es. Me acuerdo perfectamente al fondo en el antiguo San Juan que ahora ya desafortunadamente no está en ese patin green donde aprochábamos que me decías, Carlos, vas a dejar los blasters fuera y quiero solo que cojas del hierro 9 hasta el hierro 7. Solo quiero que aproches con estos. Y la verdad que esto me enriqueció. Sí que es verdad que yo por alto pues lo hacía muy bien porque como has dicho tenía mucha habilidad y aunque tuviera una bandera a 20 metros por arriba pues te la pega un poquito más bajita con más spin, más alta y que frenara. Tenía todo el arsenal de golpes, pero sí que es verdad que cuando haces una cosita rodada, como el swing es mucho menor, es mucho más fácil tener esa repetitividad y esa repetición. Y eso la verdad es que me enriqueció mucho y me hizo mejor jugador porque tenía todavía más variedad de golpes. Esa es la idea que siempre le digo a mis alumnos que lo hacen también por alto. Oye, no te voy a restar ningún tipo de habilidad. Tú cuando compitas haces los aproches como quieras. Simplemente intento añadir un golpe más a tu repertorio. Esa es la idea. Pasamos momentos difíciles y luego, como dice Carlos, el cuarto año fue una explosión terrible donde lo ganaste todo y bueno, ahí por suerte tanto tú como yo como tu familia recuerdo que tu padre lo pasaba realmente mal viendo que no llegaban resultados. Tuvimos, todos cosechamos los éxitos que esperábamos y me alegro muchísimo. Y fijaros dónde ha llegado Carlos y me siento muy orgulloso y muy feliz de dónde estás, Carlos. Algunas cosas de la etapa de Carlos porque hay muchos jugadores quizás no tanto en tu época pero ahora muchísimos jugadores que están con nosotros en el Centro de Alto Rendimiento se están yendo a América. Tú no optaste por esa vía de que daste a estudiar en Barcelona y competías. Sí, así es. Yo también estuve pensando si quedarme e irme. Finalmente aposté por quedarme en Barcelona poder estudiar. Me acuerdo que el primer año también estaban Emilio y Víctor Bertrán que también eran universitarios. Emilio finalmente creo que estuvo un año y luego optó por irse a Estados Unidos y Víctor Bertrán sí que es verdad que también estudió en la misma universidad que yo que es ERP. Está muy bien porque por ejemplo cuando me iba de torneos tenía un tutor que me podía cambiar los exámenes que me ponía un poquito al día y la verdad y la verdad que me lo amoldaron muy bien y luego obviamente pues tenía la facilidad de poder entrenar con todos los del programa Eagle en los mismos horarios que eso también pues estaba muy bien. Exacto, sí. Recuerdo me parece que hiciste con Mireia Prat ¿no? Ah sí, con Mireia Prat también con Joan Añáñez un año también. Eso es. Debe ir a decir que Mireia que es otra chica que actualmente juega el Tour o hizo la misma opción que tú se quedó a estudiar en Barcelona y competía salió ya del programa con tarjeta del Tour Europeo así que fue fue enlazarlo todo ¿no? La universidad para los que nos estén escuchando a lo mejor algún jugador joven ¿no? que te está escuchando decir me facilitaban las cosas bueno los jugadores los jugadores que se considera por el Guncheng Catala del Sport y por el Consejo Superior de Deportes que son de alto rendimiento tienen un tutor especial en las universidades ¿eh? Eso era importante también pero hay que ser alto rendimiento y no era fácil Pasamos un poco al mundo profesional Carlos has dicho que conseguiste la tarjeta asiática estuviste seis años nos veíamos de vez en cuando cuando venías te veía te preguntaba oye ¿qué tal por Asia? Cuéntanos un poco ¿vivías allá? ¿viajabas? ¿vivías aquí? ¿cómo lo hacías? ¿alternabas? Pues mira toda esta aventura asiática empezó en enero del año 2013 yo antes de ir a Asia hablé con Javi Colomo porque era un jugador que ya había tenido un muy buen año en Asia y le pregunté qué tal estaba el circuito qué tal era la gente allí porque claro tienes 22 años y si le dices a tu familia me voy a jugar el circuito asiático pues ellos se quedarán un poquito de piedra me dicen ¿cómo asiática? ¿te quieres ir a Hawái? más lejos si quieres y nada yo vi que le fue muy bien siempre he sido una persona valiente en la cual me ha gustado apostar y si me tengo que ir lejos de casa para poder triunfar en la vida pues me voy y no tengo ningún problema me fui allí conseguí la tarjeta sí que es verdad que los primeros torneos pues fueron un poquito más complicados el primer año ¿no? porque claro te sacas la tarjeta no puedes jugar en todos los torneos compartidos tienes un calendario más reducido y tienes que hacerlo realmente muy bien y yo creo que fue en el antepenúltimo torneo quedé tercero en Filipinas y eso me dio poder mantener la tarjeta entre los 60 mejores y al año siguiente pude jugar todos los torneos compartidos con el circuito europeo con el circuito coreano y con el circuito japonés os animo a todos que a todos aquellos que que si no podéis conseguir la tarjeta del tour del challenge o del web.com el Asian Tour es un gran circuito sí que es verdad que ahora mismo con el tema del COVID pues yo sé que el año pasado no hubo muchos torneos y lo están pasando muy mal pero bueno si todo vuelve a la normalidad animo a toda aquella gente que si está triste por no poder sacar la tarjeta del challenge del tour o del web que hay más opciones y yo gracias al Asian Tour pude sacarme la tarjeta del circuito europeo exacto tampoco debe ser me imagino Carlos sencillo no obtener la tarjeta del Asian Tour no yo tuve que jugar hay mucho nivel en Asia sí hay mucho nivel yo el año que jugué creo que éramos 760 jugadores yo tuve que jugar las dos previas la primera era un poquito más asequible pero hoy en día hay mucho nivel y todas las previas hoy en día tienes que jugar muy bien para pasarlas tanto en la PQ1 como en la PQ2 como en la PQ3 del circuito europeo porque cada vez yo creo que desde el año 2007-2008 yo creo que el golf ha dado un gran salto de mucho nivel ahora se está trabajando mucho más con la tecnología cómo poder optimizar para pegarle mucho más fuerte y la gente está cada vez más preparada y más concienciada va mucha gente al gimnasio ahora hoy en día tú ves a todos los golfistas y están la mayoría muy fuertes y muy cuadrados los mejores del mundo sobre todo ya es muy difícil ver jugadores como por ejemplo que te diría pues Kenny Sperry Kida de Capivanrad Jason Dabner toda esta gente ya le está costando mucho más porque hoy en día para jugar a golf tienes que estar relativamente muy bien físicamente también y cuéntanos algunas cositas Carlos del circuito europeo pues con qué jugadores has salido a competir anécdotas viajes cómo se organiza toda la logística de un circuito europeo que debe ser complejo me imagino pues mira si anécdotas que pueda contar bueno esto me pasó de amateur lo tengo que contar para explicaros por qué la hacía de profesional yo me acuerdo que en un torneo amateur cuando viajaba a Argentina con la Federación Española siempre viajábamos con traje y creo que venía de algún torneo y estaba muy cansado y le dije a la chica oye le importaría ponerme en business por favor porque estoy muy cansado vengo de un viaje y va y va y va impoluto con un traje con corbata y me dijo la chica va usted tan bien vestido que le voy a poner en business y claro me puso en un vuelo de 12 o 14 horas en business y dije a partir de ese momento voy a viajar en business hasta que vea hasta que vea o sea si no me lo va a pasar ya pararé y total era un iba a jugar un torneo del turco europeo en Rusia y me encontré en el aeropuerto de Madrid a José Manuel Lara que yo en ese momento todavía no lo conocía y claro iba en traje y me vio y me dijo oye pero tú ¿quién eres? y le digo soy Carlos Pijem y me dice bueno vas normalmente en traje y entonces le expliqué esa historia y se empezó a reír y yo a partir de ahí empecé una amistad muy buena con José Manuel Lara luego a ver otra otra muy divertida me acuerdo que en un True Thailand Classic en una vuelta entre nos estaba jugando con Pablo Arrazábal y con Miguel Ángel Jiménez y nos jugamos los billetitos porque tanto a Pablo como a Jiménez les gusta jugarse el dinero mientras jugamos y en el hoyo 7 les gané a los dos y no pude grabar como el Pisha con el Puro sacaba dinero de su billetero y me lo daba le dije oye Miguel puedes esperar que lo veas y me dice no 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 ya te lo he dado que me has ganado y la verdad que fue una anécdota bastante divertida jugando con dos grandes golfistas que tienen muchas victorias Miguel Ángel que ha jugado a la Ryder Cup poder jugar con ellos una ronda de prácticas y ganarles y que aparte te den dinero pues esto es una satisfacción personal y alguna otra anécdota pues mira me acuerdo que en el año 2018 cuando está cambiando el swing ahí lo dejé con Manuel Liñán y empecé a trabajar con Nacho Garrido y con Miguel Ángel Duque fui a jugar el British Masters y los dos primeros días jugué muy bien y creo que iba al 12 y el tercer día me tocó salir a jugar con Tommy Fleetwood bueno yo estoy cambiando el swing voy con Tommy Fleetwood y nos seguían unas 5.000 personas yo nunca en mi vida había tenido tanto público o sea tenía una hilera por la derecha una hilera por la izquierda y claro en ese momento pues yo estaba yendo un poquito de lado a lado sí que es verdad que los dos primeros días jugué muy bien pero ese día me salió un poquito el hándicap y me acuerdo pegar alguna bola y decir Ford y por favor que no le hiciera daño a la gente y luego cuando te encontraban la bola se ponían así como en semicírculo así ¿sabes? como otra hilera y pensaba por favor Carlos que salga la bola recta porque como matemos a alguien vamos a ver lo que pasa y bueno la verdad que es muy bonito jugar con Tommy Fleetwood también he jugado con John Ram con Rafa Cabrera con Sergio García he jugado con Justin Thomas también que fue un jugador que me impresionó mucho con Torbio Noles he jugado con muchos jugadores de River Cup pero estas tres serían probablemente anécdotas divertidas que he tenido en el campo de golf Sí has nombrado grandes jugadores que todos conocemos y admiramos el jugador que más te ha impresionado Carlos por las razones que sean por su pegada por su fiabilidad o por el público que arrastra por ejemplo ¿cuál ha sido? Bueno a ver yo siempre he tenido debilidad por Tiger Woods Tiger Woods es mi ídolo desde la infancia yo he crecido he crecido viéndole a él jugar y desafortunadamente todavía no he podido coincidir con él en ningún torneo esperar un futuro poder coincidir con él y luego en los que he coincidido te diría que probablemente Rory es de los jugadores que más me ha impresionado con qué facilidad qué fuerte le pega la bola me acuerdo que en Dubái en el año 2018 en el campo de prácticas yo estaba entre en medio de Sergio García y Rory McIlroy se tenía a mi izquierda Sergio García y a la derecha Rory McIlroy también le dijo me acuerdo que le dije a mi que hazme un vídeo para que se vea porque Sergio García Carlos Pichemi y Rory a ver si algún día juegan los tres así que probablemente te diría que Rory luego tengo que destacarte que de John Rand me gusta mucho la actitud que tiene lo competitivo que es lo ganador que es porque yo creo que gracias a eso ha conseguido todo lo que ha conseguido y luego yo y luego pienso que Sergio García pues es un jugador con un talento innato que para mí ha ganado poco por lo bueno que es todavía sí que es verdad que le quedan muchos años pero es que es increíble la calidad de bola que tiene cuando la escuchas me acuerdo que en el año 2019 estábamos en el campo de prácticas 2018 perdón en Valderrama en el último torneo y iba él para para el team y me dijo oye Carlos ¿quieres venir a jugar conmigo? y le dije hombre pues pues la verdad que sí Sergio te agradezco el poder jugar contigo y cuando juegas con él hace lo que quiere con la bola bajita al fe y tal tal draw y la verdad que también es otro jugador que me impresiona mucho por eso sigue ganando ¿no? como recientemente en el circuito europeo estoy repasando un poco a ver si hay alguna pregunta si os queréis animar le estoy preguntando yo todo el rato a Carlos pero si queréis preguntarle algo prefiero no toquetear mucho el móvil no vaya a ser o que se me caiga o que lo borre o que lo corte así que bueno seguiré preguntándote algunas cosas Carlos no te quiero robar mucho tiempo no quiero hacer un directo muy largo porque además puedo hacer directos todas las semanas no con jugadores del tour pero sí todas las semanas bueno te veo muchísimo porque ahora coincidimos yo con mi programa amateur de alto rendimiento y tú entrenando con tu nuevo entrenador coincidimos en el mismo campo de prácticas y te veo mucho te voy a hacer una pregunta porque claro yo entiendo que para un jugador amateur por ejemplo de Handicap Medio pues evidentemente que que se piensa y hace bien ¿no? que los jugadores profesionales pues lo hacen todo bien y yo te veo trabajar mucho y muy duro y te veo trabajar en tu swing y estáis haciendo cambios estás en pretemporada pero bueno transmitir un poco la idea que por muy bien que juegue el jugador del tour sigue trabajando mucho sigue trabajando su swing sigue trabajando la técnica y desarrollando nuevas habilidades entonces estás en pretemporada estás cambiando cosas trabajando duro como yo te veo quieres explicarnos un poquito para que no se piensen que cada vez que sales haces 65 ¿no? y que esto es muy fácil que hay mucho trabajo detrás vale mira estoy viendo Ricardo que nos están empezando a hacer preguntas ahora te voy a responder primero la tuya sí la verdad es que ahora estamos en pretemporada el año el año pasado fue un año difícil para mí decidí cambiar ser de entrenador actualmente estoy empezando a trabajar con Mar Pérez que también está ayudando a los chicos de la Federación Catalana contigo Ricardo y con Nano estoy muy contento sí que es verdad que estamos haciendo cambios que yo creo que me van a costar porque tú cuando tienes esa memoria muscular de tanto tiempo tantos años haciendo el mismo movimiento pues cambiarlo me será un poquito difícil ¿no? por eso yo por ejemplo a todos los amateurs que ahora a mí me hacen preguntas y decirme oye Carlos ¿cómo podría mejorar y qué podría hacer? pues yo lo primero que les diría es que el gimnasio es un sitio para hacer cambios en el cual se acelera muchísimo más que en el campo de prácticas porque tú estás delante de un espejo y estás trabajando qué cambios quieres hacer entonces yo creo que hacer 15 o 20 minutitos en un gimnasio con un espejo delante intentando trabajar qué cambios estás haciendo te puede proporcionar que tú luego en el campo te salga con mucha más facilidad y os animo a todos a que lo hagáis ¿no? ¿Tienes a través de ciertos ejercicios o trabajos con poleas o trabajos con gomas ¿no? que reproduzcan el gesto que tú estás buscando ¿no? correcto así es y nada yo era un jugador que en el tope del backswing pues mundía un poquito luego cuando iba contra la bola también mundía y luego recuperaba muy bien con las manos y ahora lo que estoy trabajando es tener una amplitud un poquito más alta arriba y no tirarme tanto contra la bola y crecer un poquito más ¿no? para que tenga una mejor extensión de los brazos y esto es en lo que estamos trabajando ahora mismo todavía estamos a finales de enero no empiezo a competir hasta marzo así que tenemos un mes para poder ir adaptando todos los cambios la verdad que estoy muy contento trabajando con Marc sé que le estás pegando bien porque he hablado esta mañana con Marc y me lo ha dicho en cualquier caso también os apoyáis con Trackman o Flyerscope con radares que os permiten también comprobar la efectividad de los cambios ¿no? y el nivel de avance sí la verdad que claro que poder utilizar un Trackman pues ya no solamente ves la bola sino ves los datos y te puedes guiar muchísimo más ¿no? yo creo que es una herramienta la cual también puede hacer que se acelere mucho más el cambio y que lo puedas asolir mucho más rápidamente así que es verdad que un Trackman pues no se lo puede permitir todo el mundo porque es una herramienta muy cara luego también se tiene que saber entender porque a veces hay mucha gente que se vuelve loca para intentar hacer el swing perfecto y que todos los números estén perfectos tú tienes que trabajar en dos o tres cositas ver que estás más o menos en esos parámetros y a partir de ahí pues crecer ¿no? Sí bueno normalmente los Trackmans también los utilizamos los entrenadores sé que hay muchos jugadores del Tour que ya llevan su Trackman y ellos pues entienden igual o mejor que nosotros y pueden trabajar a nivel individual pero normalmente los llevan los entrenadores y evidentemente conjuntamente con el jugador se van analizando los datos por ejemplo tu línea de swing sé que era un poquito a la izquierda Carlos y sé que está mejorando que está como dos grados solo a la izquierda y eso también se traduce en una trayectoria diferente veis que estoy al corriente sí, sí veo que estoy al corriente de los cambios me gusta oye Ricardo me han preguntado aquí por ejemplo ¿a qué fue debido el cambio de Mister? ¿por qué dejó a Liñán? Lurciera bueno yo con Manel Liñán es un profesor que he tenido toda la vida que tuve de los 14 años hasta los 18 luego entré en el CAR y estuve los 4 años con Ricardo y con Nano luego cuando me pasé a profesional volví con él y creo que estuve 4 años más es probablemente el profesor con el que he tenido con el que he estado más tiempo y le debo un montón ¿y por qué lo dejé? pues porque en el año 2017 ya no estaba empezando a jugar bien y el año 2018 pues tuvo un año muy complicado antes me acuerdo que por ejemplo Manel me decía alguna cosita prueba esto y al día siguiente lo hacía y a lo mejor me salía una vuelta de menos 4 solo con eso pero luego al cabo del tiempo pues eso que me intentaba transmitir yo creo que no lo debía estar haciendo bien y perdí un poquito esa confianza por eso decidimos hacer un break pero ya ya te digo Lucía Lucía Figar que a Manel le debo un montón estoy súper contento con él y aprendí un montón con él a ver Lord Byron me pregunta ¿sigues haciendo el swing de Columbia y os decía hola Byron qué tal si nos está escuchando pues no ya no estoy haciendo el swing del Columbia para los que no sepáis yo arrancaba levantaba el palo lo movía hacia adelante y luego empezaba el swing ¿no? ¿por qué hacía este swing de Columbia? porque cuando yo estaba haciendo tantos cambios en el swing y tenía tantas cosas en la cabeza me era muy complicado arrancar en cambio de esta forma me era mucho más fácil por eso lo hacía pero Byron ya empiezo como todos los pros por detrás de la bola ¿tú qué ves mejor que yo Carlos si ves alguna otra pregunta interesante? a ver me dicen ¿qué bola usas para frenarla tanto? ¿se vende al público? ¿cómo la tocas? Classic Golfwear bueno yo la bola que utilizo es la Pro VX sí que es una bola bastante blanda y eso creo que lo comenté bueno creo que Xavi Puig me hizo un vídeo en el cual todavía creo que no lo ha publicado pero ahí yo explicaba cómo se frenaba la bola ¿no? y eso para todos los amateurs o sea tú nunca vas a frenar la bola si la bola está sucia y si el palo no tiene estrías lo más importante es que la bola esté más o menos bien colocada y el palo tenga estrías para que las estrías puedan trabajar y tú puedas frenar la bola eso es lo más importante claro ves a muchos amateurs que dicen no es que yo la toco y no la freno le digo pero tienes las estrías limpias o la bola está sucia o la bola está en el raf en un light difícil y nada yo les expliqué que lo hacía pues sensación un poquito como que la cortaba de fuera hacia adentro y que cuanto más acelerabas más la bola tocaba las estrías y más frenaba así que así es como como se frenó la bola y sí esta bola Classic Golfwear se vende al público en cualquier caso independientemente de la bola que juegue Carlos yo os garantizo que Carlos frenaría cualquier bola creo que tenemos otra preguntita Ricardo Fernando Rojo quería preguntar qué influencia tiene la fuerza de los brazos en la distancia y qué es más importante la velocidad de desgiro o la fuerza de los brazos pues mira Fernando yo antes le pegaba hacía la velocidad con los brazos pero con lo que tú realmente creas esa potencia es con los músculos grandes es con el cuerpo cuando tú consigues pegarle la bola más con el cuerpo y que los brazos estén más pasivos es también obviamente es muy importante que haya una aceleración de la cadera para eso eso es lo que realmente te va a dar potencia pero bueno eso también te lo puede te lo puede explicar Ricardo sí normalmente la potencia se genera un poco desde el centro hacia el exterior lo único lo último que recibiría la aceleración sería la cabeza del palo y está generada más desde desde el centro del cuerpo se traslada a los brazos manos y al palo evidentemente es mucho más potente un movimiento bueno de cuerpo que no sólo con los brazos los brazos y las manos por sí mismas no son capaces de generar las distancias que vemos en los buenos jugadores tenemos otra preguntita Carlos ¿cuántos las trabajas? ¿cómo trabajas psicológicamente para ser mejor? saludos desde Remat hola Pau Parré ¿cuántas horas trabajo? pues yo te diría que en el campo de golf trabajo entre 4 y 5 horas más o menos y hago un pequeño break de unos 40 minutos para comer y luego me voy al gimnasio que estoy en el centro de alto rendimiento con mi preparador físico Joan Solé y estoy trabajando una hora y media una hora 45 el gimnasio y en el tema psicológico yo sí que es verdad que nunca he sido muy partidario de trabajar la parte psicológica porque siempre he pensado que el mejor psicólogo al fin y al cabo eres tú ¿no? si te acuerdas Ricardo cuando estábamos en el CAR que venía Oscar del Río pues ayudaba mucho a los chicos y todo lo que decía pues tenía mucho sentido y tal pero yo en ese momento estaba como más nublado no quería que me dijeran nada porque cuando tú por ejemplo estás jugando bien cuantas menos cosas tengas en la cabeza mejor ¿no? sí que es verdad que luego tuve algún año complicado y empecé a trabajar con Joseba del Carmen del cual he aprendido mucho y estoy súper orgulloso de él que actualmente pues trabaja con jugadores muy buenos como por ejemplo os podría decir John Ram y con otros deportistas que están pues en la CB de fútbol en la liga y tal es una persona súper reconocida y me ha ayudado muchísimo la verdad creo que la parte psicológica tal y como la ve él que se basa se basa mucho en las emociones es muy importante saber en qué emoción estás para poder siempre jugar bien a golf ¿qué me refiero con esto? que tú por ejemplo un día estarás alegre y otro día estarás triste y tú tienes que saber esas herramientas cómo utilizarlas para que un día que estés alegre juegues bien y un día que estés triste también juegues bien y la verdad que aprendió muchísimo de él sí por los años que llevan el centro de alto rendimiento y la experiencia también con Carlos eras un jugador que estaba más centrado en ese momento en la técnica en mejorar tu swing quizás no te permitía centrarte tanto en la parte mental aunque Carlos era un jugador valiente y competía bien pero yo lo que he visto muchas veces es que trabajar la parte mental es mucho más complicado que trabajar la técnica para algunos jugadores porque es etérea no es material no es tan tangible entonces hay jugadores que les cuesta mucho trabajar la parte mental por la dificultad que incorpora por ejemplo lo que decías pues simplemente poder identificar transmitir y trabajar una simple emoción pues hay personas que les cuesta mucho es menos tangible entonces es menos sencilla de trabajar es lo que veo en algunos jugadores y jugadoras jóvenes que les cuesta un poco no les cuesta nada trabajar técnica todo el mundo quiere trabajar técnica y la parte mental es algo más compleja Carlos como sigues viendo mejor que yo si veis más preguntas veo otra pregunta de Jordi hacia Moral que desde aquí le damos un saludo bien grande y tanto alias el optimizer creo que es el chico que optimiza mejor todos sus números con el trackman y el que los conoce mejor de todos me pregunta qué objetivos tengo a corto y largo plazo pues mira Jordi a corto plazo te diría que volver a recuperar un poquito la ilusión por volver a competir porque el año pasado sobre todo los últimos meses para mí fueron muy complicados y muy duros de volver a estar en un campo de golf y la bola me empezaba a salir a todos los lados ya sabes que he tomado la decisión de dejar con el profesor que estaba que era Miguel Ángel Duque del cual también estoy súper orgulloso y contento de todo el trabajo que hemos hecho y ahora actualmente estoy trabajando con un gran amigo tuyo como es Mar Pérez y estamos siguiendo una línea de trabajo que me gusta mucho y ya te digo pero a corto plazo te diría esto volver a recuperar la ilusión y a largo plazo pues te diría que me gustaría ganar algún torneo del circuito europeo porque desde pequeñito cuando veía pues la televisión le decía a mi madre tú me verás aquí y me verás ganar y ahora cuando por ejemplo voy a casa a Yeida me dice Carlos sí ya veo que estás jugando torneos del circuito europeo pero no los estás ganando como me dijiste y le digo bueno mamá vale yo me gustaría ganarlos pero bueno tampoco así que a largo plazo pues estos serían mis objetivos a ver alguna preguntita más que hay por aquí bueno Jordi te saludo desde aquí que te he visto competir muchas veces un magnífico jugador me ha robado una de mis últimas preguntas a Carlos yo tenía la misma pregunta ¿cuáles son tus objetivos en este momento y objetivos de futuro? gracias Jordi y luego me han preguntado que quién pega más fuerte si Jordi o Carlos pues probablemente ahora mismo te diría que Jordi a esa pregunta así que es verdad que me duele en el alma decir eso pero yo creo que ahora mismo Jordi a ver otra preguntita ¿prefieres hierros largos 3 y 4 o madera 5? Guillermo Babas hola Guillermo ¿qué tal? ¿cómo estás? un saludo desde aquí yo personalmente prefiero los hierros 3 y 4 a la madera 5 sí que es verdad que la madera 5 sería más como un hierro 2 ¿no? pero yo prefiero más hierros que madera es más por ejemplo llevo un híbrido más hierro que madera así que espero que te lo haya que te lo haya dicho Guillermo no sé Ricardo ¿lleva hierro 2 Carlos también en la bolsa? bueno llevo del pitch al 4 y llevo el 3 un poquito cerrado o sea es un hierro 2 y medio ¿sabes? sí la opción de los jugadores entre un híbrido como dices tipo hierro o un hierro 2 sí correcto y luego sí que luego sí que es verdad que tengo un pequeño salto porque claro como solo podemos jugar con 14 balos que esto es una cosa que podríamos tratar ahora que yo creo que el golf para mí ha perdido un poquito esa imaginación en esa creatividad que había antes porque el material ha igualado muchísimo a los jugadores ¿no? y jugar con 14 palos si ahora tú a mí me preguntaras qué cosas cambiaría del golf pues yo probablemente pasaría de jugar a golf de 14 palos a 10 y haría que la bola limitaría un poquito la distancia de la bola porque cada vez están haciendo campos más largos y si tú quieres iniciar a personas para jugar a golf campos pares 3 de hierro 3 pares 5 de 600 metros pares 4 largos tardas más tiempo en jugar a golf es más aburrido y eso creo que no nos beneficia ¿no? así que esos son un poquito los cambios que yo haría si me está escuchando alguien que pueda hacer cambios o tenga contactos con la Aranello o con quien sea pues a mí me gustaría que el golf volviera un poquito más a lo que era antes esa creatividad a ver a Severiano Ballesteros pegar un golpe de rodillas a poder hacer tanta curva con las bolas ¿no? porque actualmente pues las bolas si la pegas relativamente bien es muy difícil que haya curva ya lo que veo que hace la Federación Española en su propio campo en Madrid me parece una magnífica idea es ya que los campos como dice Carlos no son largos para el jugador profesional pero pueden ser terriblemente largos para el jugador amateur lo que ha hecho es incluir como muchos más colores y barras de salida entonces en función de la barra de salida que escoge el jugador amateur le dan un handicap u otro pero claro si a un jugador pues ya por ejemplo de 50 años le permite salir mucho más adelante no cabe ninguna duda que va a disfrutar mucho más aunque le subas o le bajes un poquito el handicap y tenga menos puntos pero es que disfruta más porque vuelve a llegar en los pares cuatros entonces evidentemente con la mejora del material se han alargado mucho los campos y se han dificultado y claro y qué pasa con todos los jugadores que ahora ya no llegan correcto yo creo que que bueno esto de los los tips de salida creo que está muy bien porque al fin y al cabo tú lo que quieres cuando juegas a golpes es pasártelo bien y divertirte y pasártelo bien y pegar un buen golpe y qué cerca le ha dejado de la bandera pero claro para llegar cerca a la bandera no tienes que estar muy lejos tampoco así que yo creo que esto es lo más importante para que la gente se pueda aficionar a este maravilloso deporte sí ahora la lees pero me ha venido a la mente ahora que decías lo de los 14 palos me ha venido a la mente por curiosidad muchos jugadores profesionales lleváis los mismos grados o muy parecidos pero yo llevo es una cosa que te iba a contar antes que yo pasaba del hierro 3 que está un poquito cerrado a la madera 3 es decir yo ahí tengo un gap de unos 18 metros que es un gap bastante grande pero llevo 3 blasters llevo un 58 un 54 y un 50 porque yo pienso que pego muchos más golpes entre 100 y 130 metros que entre 215 y 228 para que para que lo entendamos sí que es verdad que en función del tipo de campo pues a veces quitas un blaster y pones una madera 5 y eso vaya un poquito en función de lo que te pida el campo ajá a ver qué pregunta más golpe más tenso golf Carlos me pregunta a ver golpe más tenso pues te diría probablemente que cuando te estás jugando un torneo yo sí que os puedo contar una anécdota que en la India me acuerdo que en el año creo que fue 2017 estaba jugándome el torneo en ese momento iba segundo y en el último hoyo pues sí que es verdad que estaba bastante tenso y pegué varios golpes malos que al final me acabaron costando solamente un doble boge digo solamente porque podía haber hecho podía seguir en la India pegando golpes ahora mismo y finalmente quedé quinto así que golpe más tenso te diría que cuando te estás jugando un torneo o cuando por ejemplo te estás jugando la tarjeta yo creo que cuando ahí es cuando hay mucha más presión y la gente se suele tensar más aunque yo creo que eso también es un aliciente y hay mucha gente que le gusta a ver me preguntan si sigo con los Eppon o tienes otros palos pues no hemos jubilado los Eppon que creo que son unos palos que me han acompañado Ricardo ¿tenía los Eppon? sí creo que sí creo que dos o tres años ya tuve los Eppon cuando estaba en el programa con los Eppon creo que estuve desde el año 2010 hasta el año 2019 así que estuve nueve años con ellos los he jubilado actualmente estoy jugando en los Gero Rixon que estoy muy contento con ellos y de maderas juego con Calgary porque tengo contrato maderas bolsa y pad nos preguntan Lucas Bacarisa Ricardo que quiero destacar Lucas que es un jugador muy joven que creo que solamente tiene 21 o 22 años que se pasó a pro muy jovencito y que está teniendo una progresión buenísima el año pasado hizo vueltas muy bajas se sacó la tarjeta del Challenge Tour a través del Alps Tour ganó el campeonato de España y es un jugador con mucha proyección que yo creo que lo puede hacer muy bien y el año que viene le seguiremos de bien cerca en el Challenge Tour así que desde aquí te mandamos un abrazo Lucas y vamos a ver que me has preguntado cómo son tus ritinas en los torneos desde que llegas en los 10 de entrenamiento hasta que empieza el torneo pues mira Lucas yo creo que la faena la faena gorda que digamos se hace cuando tú estás entrenando en casa y lo que tienes que hacer cuando es en torneo yo creo que muchos jugadores se equivocan porque cuando están en los torneos entrenan muchísimas horas y luego llegan cansados a la competición yo creo que tienes que hacer entrenos cortos pero intensos de mucha calidad si tienes por ejemplo el Trackman o el Fire Scope trabajar muchísimo las distancias hacer ejercicios de distancias esto está muy bien luego ejercicios también tanto en el Pad como en el Approach para que te mantenga competitivo y luego jugar cuando estás obviamente en los torneos lunes, martes y miércoles no te tienes que empezar a fijar en la técnica no tienes que estar tres horas pegando bolas porque luego vas a estar cansado así que tienes que hacerlo todo lo más corto y más dinámico posible a ver me encanta hola Carlos ¿cuántos Hauling Ones tienes? hola Marcos un saludo desde aquí pues Hauling Ones he hecho tres dos en mi carrera como amateur uno fue en Estados Unidos otro fue en la Runner Ricardo si te acuerdas que ganamos en el Ampurdá que en el hoyo 11 hizo un Hauling One en la final contra Madrid que de hecho cuando fuimos a entrenar creo que fue una semana antes tiré una bola esa bandera que era tan complicada y dije ahí es donde va a estar y voy a meterla en el torneo increíble y luego el otro Hauling One que he hecho desde que soy profesional fue hace dos años en Finlandia que metí un hierro 6 a unos 185 metros y me tocó una bici eléctrica así que esos son los tres Hauling Ones que llevo de momento a ver nos preguntan hola Zabal y oballesteros Fabiana Antonio Casares Jolín vaya vaya dos jugadorazos de los cuales nos han preguntado ¿no Ricardo? sí bueno los conoces más tú que yo yo a Severiano desgraciadamente como ya soy un poquito más joven pues no lo he visto esos años tan buenos pero yo creo que también hubiera sido un jugador en el cual yo me hubiera visto reflejado en él obviamente en otra escala porque él ha ganado creo que son tres British Opens dos Masters ha sido el número uno del mundo y ha ganado un montón de torneos pero era un jugador muy habilidoso con mucha creatividad mucha imaginación y yo también soy ese tipo de jugadores cuando digo soy de ese tipo de jugadores soy más así creativo con más habilidad que veo muchos golpes que muchos otros jugadores no verían y hola Zabal yo creo que es una mezcla también es un jugador también con mucha habilidad creo que es de los mejores jugadores que he visto pegarle a los hierros me acuerdo que mis primeros años de profesional cuando lo veían al campo de prácticas pues era un espectáculo porque su bola aunque hiciera viento no se movía o sea iba con una calidad espectacular y son los buenos recuerdos que tengo de Chema a la Zabal si estoy bastante de acuerdo con Carlos yo creo que Ballesteros con el que tuve la suerte de jugar antes de que fuera conocido que vino a Cataluña en un tour y le pedí jugar con él yo era muy pequeñito tenía 10 o 11 años y mi padre conocía a los Ballesteros y me dijo que sí y me quedé absolutamente impresionado de las cosas que hacía Ballesteros y que luego hizo era un jugador totalmente mágico con un juego corto indescriptible que han reconocido en todas las partes del mundo y a Chema que lo he visto jugar mucho con el País Vasco que ha competido mucho contra nosotros estoy muy de acuerdo con Carlos era un chico que le pegaba a los hierros con una precisión impresionante pateaba muy bien Chema y luego tuve la suerte tengo una anécdota tuve la suerte de compartir equipo nacional con él en un europeo representando a España fuimos compañeros en el mismo equipo jugábamos en Escocia y claro íbamos a entrenar y entrenábamos 18 años el campo y cuando cuando volvíamos a la masía donde estábamos estábamos en medio de Escocia perdidos en un campo el tío se sacaba el talebo de bolas cogía un pitch y como en Escocia nunca se hacía de noche pues estaba horas y horas y horas y horas y nosotros totalmente derruidos entonces era un jugador muy constante muy sólido que pateaba muy bien algo diferente a Aseri pero dos grandísimos jugadores que he tenido la suerte de conocerlos a los dos en persona mira ahora hablando de anécdotas me he escuchado de decir una de Severiano Ballesteros yo cuando éramos pequeñitos coincidí mucho con Javier porque siempre teníamos el mismo hándicap con Javier Ballesteros el cual me llevo muy bien y si nos está viendo pues le mando un saludo desde aquí me acuerdo que estábamos jugando un campeonato España en Castillo y el último hoyo es un par 5 que pegas la salida luego va un poquito cuesta abajo y luego va puesta arriba y a mí se me quedó la bola un poquito cuesta abajo y tenía un árbol delante y para pegar a Garín tenía que pegar una bola baja que luego subiera un poquito y que hiciera draw y pego una bola y me sale el tiro soñado y de repente veo que desde el bosque sale un señor que me aplaude y me hace bravo chaval y me giro y era Severiano y casi me caigo en el suelo de la emoción de la emoción que fue para mí que una persona del calibre que era Severiano Ballesteros pues me dijera que le había gustado muchísimo el golpe así que esta es una anécdota que tengo que que os quería contar luego Manel me pregunta era un jugador bastante cercano en sus últimos años que coincidía cuando acompañaba a su hijo y era un jugador muy cercano después de haber ganado todo lo que había ganado hablaba con nosotros con los entrenadores charlaba tranquilamente era muy cercano ese así es tenemos una pregunta de Manel Beltrán hola Manel que tal como estás llevas en la misma varilla en los blasters que en los hierros que importancia das al material duro al material duro bueno los blasters normalmente llevan una varilla un poquito más blanda o al menos es mi caso y de todos la mayoría de las profesionales que conozco yo por ejemplo juego una extractive en los hierros del pitch al hierro 3 y en los blasters juego una S300 porque es una varilla un poquito más blanda así así es como 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 juegan la mayoría de los profesionales los blasters normalmente tienen una varilla un poquito un poquito más blanda para que puedas acelerar darle un poquito más de espina a la bola y ya luego del pitch al hierro 4 ya lo que buscas es un poquito ya también más de precisión que te salga una bola mucho más mucho más constante he estado mirando me parece que no no tenemos más preguntas si quieres alguna Carlos no de momento no veo no veo ninguna más no sé si me quieres comentar alguna cosita más Ricardo algún bueno simplemente agradecerte que estés aquí ha sido muy ameno además te voy a volver a invitar porque porque bueno hablas mucho hablas muy bien lees las preguntas con lo cual es una cosa muy cómoda bueno pues estaré encantado de poder de poder hacer algún otro vídeo contigo a ver si aprovechamos antes de que te vayas en cualquier caso Carlos llevamos 45 minutos de charla se han pasado rapidísimo ha sido ha sido muy divertido y emocionante tenerte aquí espero que para los demás también además hemos podido participar con muchas personas que conocemos que han aparecido aquí en directo compañeros tuyos ex alumnos míos y gente conocida del golf catalán y español muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí hemos tenido unos niveles de audiencia buenos o muy buenos Carlos por eso te digo entre que lees las preguntas que hablas súper bien que eres simpático y que atraes a mucha gente oye igual repetimos repetiremos seguro y si puede ser después de una victoria mía también al circuito europeo pues más que mejor no sabes no sabes lo feliz que me harías a mí seguro que a muchas más personas y ojalá se cumpla por lo que decía antes porque te veo trabajar cada día te estás esforzando mucho y evidentemente todo el mundo se lo merece no hay nadie que no se lo merezca pero me haría muchísima ilusión que cosecharas una victoria para todas las personas que te conocemos gracias gracias Carlos gracias a todos vosotros un abrazo muy fuerte a ti y a los que habéis asistido a este directo que lo dejaré colgado en IGTV y nos veremos espero que con otros personajes golfísticos en breve un abrazo muy fuerte Carlos te veo pronto un fuerte abrazo Ricardo y quiero decirles adiós a Carlota de Linares a Vicky Pamies y a Mireia Prat muchas gracias nos vemos un abrazo a todos adiós adiós chau